¡Oiga, pequeñines! ¡Ya les pareció hacer un poco de silencio! Si leemos un cuento, Caprecita Azul, o Los Cuatro Mosqueteros, o El Manual de las Niñeras. ¡Eso es! Si los cuentos comunes no funcionan, haz tu propia historia para llamar la atención de los bebés. ¡Pequeñines! Hoy les contaré una historia real. Una historia verdadera sobre cuatro bebés que son... ¡Estrellas de rock! Estos bebés famosos siempre obedecían a su amada niñera y se comportaban muy bien. ¡Ey, esperen, esperen! Hasta que un día, un día, alguien les robó su canción. ¡Oh! ¡Un aplauso para los Mini B-Power Lovers! ¡Ghosts en el bajo! ¡Barlon en batería! ¡Jazz en guitarra! ¡Y Milo en teclado! ¡Adiós! 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 ¡Esa! ¡La indignación era total! ¡La banda impostorera era un rotundo éxito! ¡Pero les habían robado su música! ¡Todos se dirigieron al concierto a enfrentar a los malvados impostores! ¡Adiós! ¡Los Mini B-Power Lovers regresarán enseguida! ¡Adiós! 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 ¡¿Y te llove?! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! 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 ¡Adiós! ¡Mua! 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 Somos pequeños y enroquemos a lo grande Somos una banda muy alucinante Mi y yo, Carlos, un actifús Hacemos lío hasta que apaguen la luz ¡Mini Beat Power Rockers!